... ... Es que si no empezamos, después se nos hace muy tarde... ...oy... ...porras... ...por favor... Bueno, voy a empezar... ...vamos a hablar de... ...de especies... ...de especies... ...no os hago hacer meditación ni nada, porque... ...estáis habladoras, pero estáis como calmadas, no estáis así muy... ...bueno... ...voy a empezar, este librito pequeñito... ...que normalmente dicen... ...gracias, muy amable, yo suene... ...pues resulta que este librito pequeñito, que parece poquita cosa, habla de las salsas y aliños... ...porque eso también es una de las cosas que... ...porque las salsas se ponen muchas especies... ...aparte de las comidas, pero... ...os lo recomiendo porque es muy pequeñín, pero lleva una cantidad de salsas... ...porque si yo tengo que empezar aquí a deciros... ...las salsas, cómo hacerlas... ...sí que lo tengo, tengo unos apuntes que le dejaré a la... ...Mercedes que haga fotocopias de algunas... ...y el romesco os lo voy a explicar... ...porque en mi casa lo hacemos de una manera, cada uno lo hace de una forma... ...nosotros lo hacemos finito... ...a restaurante de cinco estrellas lo hacemos en mi casa... ...no lo hacemos de estas del Valls... ...de los... ...així, muy gruesa... ...no, eso... ...nosotros no lo hacemos así... ...lo hacemos a l'estilo Finolis... ...están ahí en la casa del libro... ...aquest llibre es troba, es troba... ...sí, sí, es troba, es troba... ...hi es troba tota una col·lecció de llibres d'aquests... ...d'aquesta editorial que són boníssims... ...quina editorial... ...vamos a ver... ...lo tengo tapado por la etiqueta de la librería que me lo vendió... ...y ahora me estoy... ...estoy... ...es alemán, eh... ...es alemán, eh... ...y impresión en Hong Kong... ...en Hong Kong... ...sí... ...es alemán... ...es alemán, eh... ...Cobridge... ...es alemán... ...Bucs... ...es alemán... ...aquí ha de tot... ...clar, per això et dic... ...està en anglès... ...en alemán... ...en xino... ...bueno, ja os lo diré... ...està habitada en Madrid... ...pero creo... ...según traducción de l'inglés... ...tal, tal... ...o sé que es inglés... ...no es alemán, eh... ...pero pone también... ...edición española... ...Juan Miguel... ...Estor de Gracia... ...impresión en coordinación... ...Sincheu Printing Company... ...chino... ...el japonés... ...hay una barreja aquí... ...pero es anglès, eh... ...perque es Annie Whitson... ...oí... ...que esperem si així... ...Anne... ...Anne... ...Anne, perdó... ...Anna... ...Anna, sí... ...Wilson... ...esto lo tenía todo el mundo... ...lo que traje la otra vez... ...de la... ...guía de dietética... ...y todo esto... ...nos dieron una copia... ...mejor le doy a dar a los deditos, eh... ...a la Mercedes... ...a ti te lo dieron... ...esto, en PDC... ...ah, mira... ...pues... ...diles a los señores... ...que os lo manden por... ...por PDC... ...o si no os quedáis este... ...ya os lo doy... ...eh... ...bueno, vamos a empezar... ...vamos a empezar por las especies... ...aquí... ...creo que hay albahaca... ...eh... ...después os voy a decir cada una la que es... ...ahora os voy a decir porque las que queréis apuntar... ...tenéis que apuntar muchas cosas, eh... ...o sea que tendréis que ir rapidillas... ...la albahaca... ...de sus hojas... ...yo no hablo... ...perdón... ...no hablo... ...de manera ayurvédica, eh... ...cuando hable de ayurveda... ...os voy a dar las especies de muy distinta manera... ...de lo que ahora voy a hablar... ...esto es de partir de cocineras tradicionales... ...de abuelas, eh... ...como Chumari dice... ...de abuelas antiguas... ...y después aparte... ...os voy a decir... ...pues tipo naturopatía... ...también y para que se utilizan... ...eh...un poquito... ...lo que llevan... ...se llevan vitaminas... ...algunas lo diré... ...y algunas no... ...lo que llevan... ...a ver... ...la albahaca... ...aparte de que distraen mucho a los mosquitos... ...la maceta... ...que os lo pongáis cerquita... ...porque ahuyentan los mosquitos... ...a los tigres no sé cuánto le ahuyentan... ...pero a los normales sí... ...sí... ...a ver... ...de sus hojas se extrae... ...su sabor delicioso... ...fresco y delicado... ...tanto fresca como seca... ...se complementa muy bien... ...con recetas donde el tomate... ...cobra protagonismo... ...todo lo que hagáis con salsa de tomate... ...podéis poner albahaca... ...bien... ...seca... ...o fresquita... ...eso... ...por ejemplo el pesto... ...porque es italiano... ...la albahaca es una... ...una especie... ...una planta... ...una hierba... ...que la ponen mucho los italianos... ...por ejemplo aquí tengo... ...perdón... ...hay diferentes tipos de albahaca... ...la de hoja grande... ...la de hoja pequeña... ...yo normalmente cuando veo... ...bastantes especies de las cosas que... ...por ejemplo de una hierba o de una... ...lo que hago es olerla... ...y ponérmela en la boca... ...y después la... ...con el sabor... ...porque los que... ...somos ya un poquito... ...vegetarianos de años... ...el gusto... ...las papilas... ...las tenemos más finitas... ...y eso también... ...y después pues la huelo... ...y la... ...la mastico... ...la saboreo... ...y después sé cuál es la que... ...es más fuerte de gusto... ...más... ...eh... ...y la que sirve... ...vale... ...un ejemplo que me he dicho... ...es el que se ha dicho Jesús... ...salsa de pesto... ...y en las... ...es muy difícil de digerir la salsa pesto... ...eh... ...cuidado... ...sí tú... ...tú ya sé que no... ...pero los estómagos normales... ...las estómagos normales... ...no normales... ...los estómagos un poquito delicados... ...pues... ...a ver... ...la de ajo... ...bueno de ajo... ...de aceite... ...de todas estas cosas... ...pero... ...cuidadito... ...porque es una... ...es una... ...las salsas normalmente... ...suelen ser fuertes... ...porque incluso hasta a veces... ...las personas... ...la mayonesa se les pone mal... ...eh... ...depende... ...de cómo tiene el hígado... ...el bazo... ...la vesícula... ...todo esto pues... ...se condensa y hace daño... ...y en las ensaladas... ...va también muy bien... ...¿no?... ...en las ensaladas así... ...fresquita... ...chichichip... ...un trocito de albahaca... ...con otras hierbas que se ponen... ...está buenísimo... ...bueno... ...pues ya sabemos una... ...la albahaca... ...el anís... ...el anís verde... ...no el anís estrellado... ...porque el anís estrellado... ...es como más para hacer infusión... ...no es para... ...hacer... ...también el anís... ...el anís verde... ...también sirve para infusión... ...el anís verde... ...dice... ...para elaborar licores... ...desde la antigüedad... ...y se enriquecen postres... ...pasteles... ...tartas... ...panecillos... ...también se pone por encima... ...o por dentro... ...el anís verde... ...le da un gusto muy bueno... ...¿no habéis comido... ...panecillos o pan con anís... ...anís... ...pequeños... ...y productos de repostería... ...y es muy digestiva... ...para los gases... ...una cosa médica... ...para los gases... ...se junta... ...anís verde... ...comino... ...que también hablaré... ...en semilla... ...y hinojo... ...las tres semillas... ...yo me hago hartones de vender allí... ...y se hacen... ...una infusión... ...y se toma después de cada comida... ...no hay gases... ...a ver... ...una cosa que se tiene que empezar a aprender... ...es a saber combinar los alimentos... ...que eso ya hablamos... ...para que no hagan gases... ...ni acideces... ...pero si uno pues va deprisa... ...no sé qué... ...no se acuerda... ...y ya pues... ...por los nervios también se cogen gases... ...porque... ...se habla comiendo... ...y también se cogen gases... ...pues todo esto hace... ...que se tomen estas infusiones... ...después de las comidas... ...y ayuda mucho... ...por ejemplo... ...las mamás... ...que amamantan a los niños... ...a veces las mamás... ...están muy distraídas... ...los meten allí... ...con gente amamantando... ...yo me escondía... ...las demás... ...parece que quieran enseñar... ...cuando están amamantando... ...es una cosa sagrada... ...cuando come un niño pequeño... ...cuando toma leche... ...el niño pequeño de la madre... ...pues no se puede estar con gente... ...tenes que estar... ...pendiente de eso... ...y después que el mame seguido... ...no que... ...suente el pecho... ...lo vuelva a coger... ...no sé qué... ...porque cada vez el niño... ...se traga aire... ...y después qué pasa... ...que la madre se tiene que tomar... ...esta agüita... ...porque por la leche del pecho... ...pues le dé al niño... ...y no le haga esto... ...muchas inconsciencia en esto... ...comino y hinojo... ...las tres... ...anís verde... ...comino e hinojo... ...pero en semilla... ...no comino molido... ...eh... ...que después esto es otra especie... ...que hay cosas mezcladas... ...con el comino molido... ...semillas de apio... ...en especie para las sopas... ...los guisos... ...y además... ...en crudo tiene propiedades... ...diuréticas y sedantes... ...ya sabemos que el apio... ...puesto en las ensaladas... ...aparte de que es mineralizante... ...se tiene que sacar los hilos... ...para comer en la ensalada... ...bien masticado... ...es una cosa que se tiene que poner... ...siempre en las ensaladas... ...apio... ...tanto las hojas... ...como... ...como los troncos... ...y es mineralizante... ...y aparte es digestivo... ...es diurético... ...y... ...seda a los nervios... ...calma los nervios... ...con ellas se tiene... ...la sal de apio... ...que no la he traído aquí... ...que la tengo yo en casa... ...que siempre la uso... ...es un... ...unos potecitos... ...que venden en las herboristerías... ...y dietéticas... ...eh... ...que... ...hay muchas marcas... ...de ellas... ...hay uno... ...que es de hierbas... ...y un poquito de sal marina... ...que es la herba mare... ...del Vogel... ...digo una marca... ...porque es la que yo uso... ...y la que compro... ...y la que dan... ...después hay también otro... ...que es la... ...una sal... ...que... ...como se llama esta... ...ahora no me acuerdo... ...bueno... ...un tropotecito... ...que lo que no lleva es sodio... ...que es lo que normalmente... ...hace subir la presión... ...no lleva sodio... ...y se puede utilizar esa sal... ...¿hm? ...la potasio... ...lleva potasio... ...pero el sodio no... ...y después... ...por eso después... ...no hace subir... ...eh... ...como se dio... ...es que ya va a estar... ...va a diez... ...tú digues que no porti sodio... ...porti potasio... ...pero que no porti sodio... ...y llavors portan herbas también... ...coma àpid... ...ceba... ...atres coses... ...vale... ...a l'àpid també es posa el caldo... ...a l'àpid també es posa el caldo... ...pero millor si te'l menges cru... ...eh... ...és millor... ...a les amanides hi podeu posar... ...segons el que hi podeu posar... ...hi podeu posar les coses o altres... ...pero no tot... ...eh... ...a safran... ...hum... ...a safran... ...aquí tinc un a safran... ...que el vaig comprar... ...a l'expo... ...ai... ...perdón... 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 ...el a safran... ...el a safran... ...el a safran... ...tengo aquí una cajita... ...que la traje de la expo... ...de la biocultura... ...que ese señor... ...yo no sé dónde lo sacó... ...porque yo lo he buscado en el Google... ...y no me ha salido que el a safran... ...tenga tantas propiedades... ...como él me dijo que traía... ...me dijo que traía calcio... ...que traía minerales... ...que traía... ...bueno... ...él se hacía una propaganda estupenda... ...a ver... ...el azafrán... ...es bueno... ...y se puede poner... ...en las comidas... ...en los guisos... ...en todos sitios... ...el diciendo... ...que pusiéramos... ...dos hebritas de azafrán... ...en agua... ...que también lo tomáramos... ...porque... ...es antiséptico también... ...y pues esto hace que... ...uno... ...le vaya bien... ...todo lo que es el azafrán... ...sí... ...normalmente las personas... ...que somos un poco así... ...grosecitas... ...es... ...yo digo... ...en castellano... ...a ver cómo se llama esto... ...que seca... ...la grasa... ...la seca... ...es stringente... ...y... ...seca... ...seca... ...lo que es las mucosidades... ...lo que es la grasa... ...todo esto lo seca el azafrán... ...esto es para ayurveda... ...porque la cúrcuma... ...no es que se parezca al azafrán... ...pero... ...se parece... ...pero... ...tiene unas propiedades distintas del azafrán... ...la cúrcuma tiene muchas más... ...propiedades... ...bueno... ...otra cosa... ...ves... ...esto también puedes... ...el azafrán... ...no lo tuestes... 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 ...entero, entero... ...sí... ...cuando haces los guisos... ...cuando hagas... ...sí... ...tomate... ...los guisos que hagas... ...los guisos de verduritas... ...de... ...de... ...batatas con verduritas... ...de arroz... ...mismo... ...todo... ...lo metes allí... ...todo lo que tenga un poco de líquido... ...lo puedes poner... ...porque él allí... ...después lo vuelve amarillento... ...a mí me gusta el gusto del azafrán... ...eh... ...ahora... ...depende... ...por ejemplo... ...si estamos hablando de Ayurveda... ...pues un señor... ...bata delgadito... ...sí... ...con nervios y huesos... ...y piel casi... ...no le invitas a azafrán... ...no... ...a gente no le va bien... ...pero eso ya hablaremos... ...cuando... ...hablemos... ...mejor... ...es mejor... ...pero bueno... ...la gente lo usa para dar gustos... ...eh... ...para dar gusto... ...lo que sí que no... ...no me gustaría que comprarais... ...y eso que vendo yo... ...y es muy utilizado... ...es el colorante dichoso... ...el colorante dichoso... ...tanto en pote como... ...como a granel... ...no... ...allí... ...la verdad que ponen unas cosas... ...que no son muy recomendables... ...eh... ...a ver... ...la canela... ...ah... ...la canela... ...la canela... ...la canela en rama... ...esto es una cosa... ...arroz con leche... ...ya lo estáis viendo... ...verdad... ...como que el café... ...ah... ...pero el café... ...no es muy recomendable... ...pero bueno... ...yo hoy me he tomado café... ...porque si no no tendría... ...yo estaría aquí hoy... ...vamos a ver... ...se elaboran... ...con la corteza seca... ...con la corteza seca... ...que aquí traigo... ...veis... ...la veis aquí... ...la canela... ...el palito... ...y hay también en... ...en polvo... ...en postres... ...en bebidas... ...en natillas... ...en arroz con leche... ...pero actualmente... ...se aderezan... ...los cocineros nuevos... ...de ahora... ...de hoy en día... ...pues ponen canela... ...al conejo... ...cuando hacen todas las carnes... ...y todo... ...pero también se puede poner... ...también... ...nosotros cuando cocinamos... ...el seitan... ...en Australia... ...las hamburguesas... ...y las salchichas... ...es que son más... ...más digeribles... ...sí señor... ...la cerveza con canela... ...en Turquía... ...ves... ...el canela... ...lo saben... ...sí, sí, lo que dicen ahora... ...que es... ...la canela con el seitán... ...sí... ...sí, sí, porque... ...depende... ...si lo haces estofadito... ...el seitán... ...pues después... ...se lo haces como... ...el redondo... ...se lo haces como... ...el redondo... ...el seitán... ...porque yo por Navidad... ...y así... ...compro un redondo... ...grande de seitán... ...yo le digo redondo también... ...es una pieza toda entera... ...y después... ...eso lo hago como si fuera... ...un redondo de... de Badella, que decimos en catalán, de ternera, es que no es el nombre, de ternera, sí, pero en castellano, en castellano, en castellano, el redondo de ternera, el redondo de ternera, pero yo la ternera lo sustituyo por el seitán, compro uno de kilo y lo hago igual, igual, con el sofrito, todo igual, 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 pongo el vinito, pongo todo allí, chuchu, 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 y con un caldito de esto, de pastilla de caldo de verduras y todo eso, y está riquísimo, la gente no se entera, sé que se entera, pero hace el disimulado, porque quien dice algo, no hay postres, para navidades, no, pero era flicando, pero bueno, pero flicando, es porque pone setas, pero es lo mismo, yo pongo setas también, sí, 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 pongo setas de las que cojo yo cuando voy, o las que tengo de la tienda, lo que sea, y está, ole, yo es que me gusta comer, lo reconozco, a ver, qué vamos a hacer, sí, bueno, mejor, porque a veces soy incomprendida, a veces soy incomprendida, a los sitios de espiritualidad no se puede decir que a uno le gusta comer, porque lo que tenemos que hacer es sacarnos de comer, pero bueno, vamos a ver, dice que se aderezan con la canela, platos salados, tienen propiedades, jajá, afrodisíacas, cuidadito, digestivas, reductoras del azúcar, la canela se toma para las personas que tienen diabetes del 2 y del 1, la canela, tanto en rama como en polvo, o sea que veréis si tiene ventajas la canela, a ver, cardomomo, también traigo por aquí cardomomo, está allí en la puntita, sus frutos, sus frutos secos, los frutos secos se utilizan en unos roscos, en platos de repostería, en postres, y algunas bebidas y licores, es fundamentalmente en la cocina asiática, sobre todo por ser uno de los ingredientes del curry, y la infusión de esta especie es muy digestiva, o sea que también os podéis hacer una infusión de los granitos, que se abre, esa semilla se abre y salen unos granitos benitos, y es muy aromática, tiene un olor muy especial el cardomomo, hay personas que no le gusta, porque también es muy estringente el cardomomo, y a veces pues no gusta, porque te deja lo que es el paladar muy seco, muy como esas bebidas que hay que también te dejan toda la bebida muy seca, bueno, vamos a ver, el curry, no sé, me parece que por aquí no sé si traigo, porque esto ensucia muchísimo el curry, es que te deja las manos, te tiñe todo el curry, no, no, todo, ya no lo sacas, es peor que el azafrán del curry, ahora, a mí me gusta, yo me he acostumbrado ya y me gusta, pero lo pongo poquito, a sitios, es un polvo compuesto por al menos 20 especies, diferentes, aquí dice unas cuantas que lleva, canela, clavos, jengibre, pimienta roja, pimentón, cardomomo, y etcétera, y canela también, así ya lo he puesto, canela, tiene un sabor picante y vigoroso para cualquier plato, especialmente para los arroces, y las carnes, todo eso también, pero para los arroces sobre todo, si, si, se puede hacer las legumbres, también se pueden hacer con curry, las legumbres, también, vamos a ver, esto por ayurveda, cuando hable de ayurveda lo entenderás de maravilla, hay picantes, que aquí decimos todo picante, y hay picantes que curan, y hay picantes que enferman, ¿entiendes?, porque hay picantes que tienen mucho fuego y hay picantes que no tienen tanto fuego, y son picantes, por ejemplo, el jengibre es picante, pero en cambio es refrescante, no es calorífico, o sea, eso tenemos que enfocarlo según el punto de vista, los hindús, los ayurvédicos, conocen, y los chinos conocen muy bien las especies, cuál acción hacen el cuerpo, y se tiene que saber, porque pones más una cosa y pones otra, hay gente que no le vengas a poner picantes en la comida, primero porque le sientan muy mal, en vez de favorecer la digestión, no, los que tienen las digestiones rápidas no les pongáis picantes, porque después van a estar más delgados de lo que están, porque van a digerir antes de hora, no lo tendrán ya aquí, y ya las glándulas salivares ya le harán la digestión, mucho más rápido, sí, porque enciende el fuego digestivo, algunos picantes, pues por eso no se puede comer, alguien no se puede comer, tiene que comer sin picantes, 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 no picantes, refrescantes, picantes, picantes, en cambio las personas que tenemos la digestión lenta, nos tenemos que poner picantes, porque nos favorece a que hagamos bien las digestiones, claro que nos sienta bien, nos ayuda, lo que pasa es que después nos ponemos muy rojos, también, porque claro, caloríficos nos ponemos el cuerpo y todo, a ver, cebollino, mmm, que son para decorar, esos hilitos verdes que están decorando siempre, terminan los platitos tan guapos que te ponen un plato y ves allí, y dices, oh, qué mono, pero bueno, nos llegará aquí a la puntita de la lengua, pero bueno, cebollino es una de las cuatro finas hierbas clásicas, el cuarteto perfecto formado por cebollino, perifollo, perejil y estragón, son las hierbas que entran siempre para decoración, acaba en verso y todo, vale, cuarteto perfecto, siempre que haya cebollino, perifollo, perejil y estragón, el perifollo, ¿sabéis lo que es? es un tipo de perejil, muy bonito en la planta, es, es muy bonito, pero a nivel saludable son son... sí, 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 te ayudarán, claro, hombre, el perejil no te diré, ya verás cuando hable del perejil, y del perifollo igual, porque es la misma, el cebollino viene de la cebolla, y si tú sabes las ventajas de la cebolla, pues el cebollino es menor, pero también es lo mismo, sí, pero es un... el picante del cebollino y de la cebolla es lo que te he dicho, refrescante, diurético, es distinto lo que actúa, claro, claro, sí señora, sí, maceras el aceite con eso, bien, recurrimos al cebollino al... para dar sabor a las sopas ensaladas cuando las hojas están frescas, da un aroma a los lácteos, como la mantequilla o el queso, a veces con esos quesos de untar se pone cebollino por encima, ¿habéis visto? por su parte el cebollino seco es perfecto para aderezar pucheros y potajes, potaje vegetariano, que está riquísimo, bueno, el cilantro, ¿conocéis el cilantro? es de adobo, este adobo es de aspecto similar al perejil, aunque de sabor distinto, se considera imprescindible en culturas culinarias como la mexicana y la tailandesa, de él se aprovechan las hojas, las semillas e incluso la raíz, para los platos de cuchara, onda y también en los panes y dulces, ¿lo conocemos poco? el cilantro también es una semilla, es una especie, que es muy, muy, muy saludable para la salud también, vamos a ver, el clavo, el clavo os tengo que decir una cosa que a lo mejor ya conocéis del clavo, cortáis la colita y dejáis la cabeza, y si tenéis dolor de muelas, lo machacáis al sitio donde tenéis el dolor de la muela, y hace de adormidero, o sea, de anestesia, de anestesia natural, ¿la cabeza ahora? la cabeza, la machacáis con el otro diente de arriba, y dejáis que entre un poquito dentro, machacado, y eso hace, a ver, se tiene que ir al dentista, se tiene que tomar lo que se tiene que tomar, las cosas se tienen que hacer bien, pero sirve también para eso, recurrimos a él para obtener sabores fuertes, también se utiliza en los dulces, en los guisos, y en las bebidas, a veces para hacer contrastes, ponen el clavo, para dar contrastes a algunos dulces, yo la repostería hago, pero no me meto, porque no es las cosas que me guste mucho, pero hago algo, la repostería la hace más mi hija que yo, pero bueno, y ponen a veces este clavito, a ver, comino, posee un sabor cálido y acre, utilizado sobre todo en los curris, se emplea también para aromatizar un sinfín de platos distintos, en España se suele usar para aromatizar los garbanzos, así como las verduras y los platos de arroz, el comino, y aparte en semilla para lo que he contado antes, para aromatizar los garbanzos, así como las verduras y los platos de arroz, junto con el laurel y el perejil, estas tres especies, puestas en la cocina, favorecen los procesos digestivos, es muy utilizado en oriente, en India, en Egipto, y la cocina mediterránea, para las carnes y los arroces, dice, aquí también, no tienen la primicia los valencianos, solamente poniendo cosas en el arroz, estáis viendo que en toda España se ponen bastantes cosas distintas, en cada provincia de España autorizan estas especies de distinta manera, la cúrcuma, a mí me encanta la cúrcuma, la olor de la cúrcuma es picante y fresca, pasa como el jengibre, no es picante, calorífico la cúrcuma, el curry sí, pero la cúrcuma no, y la cúrcuma es la base del curry, por eso el curry también es amarillo, porque la cúrcuma es amarilla, sí, pero muy distintos, en efectos y de modo de hacer, porque la cúrcuma es cúrcuma, en cambio el curry hemos dicho que lleva no sé cuántas especies dentro de 20, y es caliente, la cúrcuma es fresca, y su sabor es amargo y picante, mirad si tiene distintos sabores, esto de los distintos sabores en Ayurveda, y os voy dando cosas, es curativo, contra más sabores, más completa todas las constituciones del hombre, mirad, muchos, es uno de los ingredientes del curry en polvo, dándole precisamente su color amarillo, está indicado en los platos, huevos, estofados, y pescado también aquí pone, pero bueno, nosotros nos quedamos con el arroz, los huevos, los estofados, también en las legumbres, no lo pongo aquí, pero en las legumbres se puede utilizar todo esto, todo eso que estoy hablando, las legumbres ayuda a digerirlas, a que las pieles de las legumbres, nos cuesten tanto de hacer la digestión, muy poquito, actúa muy fuertemente, una pizquita de cucharita de café, o no cógelo con los dedos, porque es que te deja los dedos, que te cuesta muchísimo de sacar el color, no, 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 cuando haga la cocción, sí, 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 o a media cocción, o a media cocción, sí, sí, de entrada, ah, pues queda bien, lo vas a notar, eh, porque tiene un gusto muy característico, le tuerce un poco el gusto a la comida, eh, la cúrcuma, pero más que el azafrán, eh, le cambia un poquito, pero a mí me encanta, ¿eh? ¿cómo? A ver, yo sí, es que tiene una similar, similitud del laurel con la cúrcuma, las propiedades, pues mejor que pongas o laurel o pongas cúrcuma, porque tiene unas cosas muy, muy parecidas las virtudes, sí, se parecen, con el comino también lo puedes poner, porque como en el curry se mezcla, es que va bien, se usa a menudo para colorante culinario y textil, textil también, tiñen en la India con cúrcuma, ¿habéis visto reportajes de cómo hacen las tintadas en la India? Es precioso esas balsas de distintos colores que sacan la ropa, es muy cansado, eh, eso es antiguo, pero es precioso, que puede sustituir al azafrán, ya que es mucho más barato, la cúrcuma tiene mucho más calcio, y también va bien para la diabetes, para los diabéticos también, y para la atritis también, porque lleva calcio, porque lleva muchísimo calcio, igual que las almendras, igual que muchas cosas que... se han tratado con la muerte, que la medicina al hepática se han tratado de investigar. Sí, sí, si están al lado de la cúrcuma. Sí, sí. Ay, Dios mío, tanto que sabían los antiguos y no hacen caso de ellos. Ahora lo han rescatado. A mí primero me causaba unas lágrimas, eso una tristeza, porque decía Dios mío. Ya están al lado de la cúrcuma. Ahora ya está considerado un medicamento. Sí, sí, jo n'hi he pres, pero la cúrcuma también gestece. El doctor Duner les fa, de canilla. El doctor Duner hace las cápsulas de... Sí, sí. El eneldo, otra de las especies que... Les voy a decir todas, casi, eh? El eneldo. El eneldo es muy guapo. El eneldo, sí, proviene de la familia del perejil. Destaca su afinidad con el... Bueno, pescado, pescado, así como para realizar el sabor de los huevos, ensaladas, salsas y sopas. Mirad si podéis poner cosas en las sopas y todo, eh? No hace falta poner ni sal, eh? Porque si pones estas especies no hace falta poner sal. Claro que no. El eneldo. El estragón. Su suave aroma se aviene tanto en las tortillas como en las patatas, pero, pero, pero que... No, pero nada. También se puede... También suele aparecer en las salsas y vinagretas. Las vinagretas también están muy buenas. Según para qué es bueno aderezar con las ensaladas, con vinagretas así hechas con hierba, son buenísimas. Yo en verano, puf, es lo que como más. Y es lo que se tiene que comer más. Lo crudo que podáis en verano. Porque después hacéis una reserva de vitaminas y minerales para todo el invierno. Y masticarlas bien, sobre todo. Buenos dientes. Hierba buena. Mmm, qué buen olor. Y también existe, aparte de la hierba buena, porque la hierba buena también se le llama la menta de las habas. Es lo que se hace en las habas, con la menta, perdón, la hierba buena. Su sabor y aroma es más fuerte que todas las variedades de la menta. Algo que le hace imprescindible en las sopas, cocidos, guisos, verduras y estofados. Eso sí que no lo pongáis en las legumbres. En los guisantes también podéis poner. En los guisantes se suele poner menta fresquita. Y en las habas también. Aunque esta sea la que se pone en las... Seca, ¿eh? Es la que se pone en las habas. ¿Por qué? Porque ya dijimos que los guisantes y las habas son proteínas vegetales. Y como tienen una piel muy gruesa, nos cuesta también de digerirlo. Pero claro, tenemos que comer porque las pieles de estas vegetales y de las legumbres nos dan fibra. Después, para ablandarlo, para que podamos hacer una buena digestión, pues se acompaña de estas hierbas. para que puedan ser... ¿Cómo? En el té, también, se pone... Sí, en el té, sobre todo. En el té, el té moruno, se pone menta, pero no esta, la menta pipirita. La menta pipirita, que es la fresquita. No, porque tiene otras propiedades, aunque sea de la misma familia. No le dará el mismo sabor al té, la menta fresquita, que esto que te estoy diciendo. No es lo mismo. Igual que la melisa, la melisa es más de curación. La melisa es más el tronjé, la tronjina. Es más fresquita y es al verano, si se hace con agua y limón y esta, y de tronjina, y se pone en la nevera, te pasa la sed y está muy bueno. ¿Veis? Otra cosa para el verano, que se acerca ahora. Tiene propiedades digestivas e intestinales en el ingrediente básico del té verde, ¿ves? Moruno, pero es más el té fresco. Yo siempre he visto el té moruno no con té de menta, de hecho, de las habas. He visto siempre con el té, la menta pipirita. Eso. Bueno, eso es para el mojito, que se machaca, ¿eh? Uy, uy, uy. Ya. No, es una broma, mujer, yo supe que te he hecho. También se aplica en bebidas, cócteles y pasteles, que se usa como aroma en los distintos platos, para darle aspecto ornamental. Así como se pone también hojitas de perejil, pues se puede poner hojitas de menta, para hacer un color. ¿Ensaladas también? ¿Cómo? ¿Ensaladas también? Sí, sí. Sí. No me lo pongáis cuando lleve tomate la ensalada. No. No pega nada. El orégano sí. El orégano con el tomate. El orégano sí, pero... O albahaca. Fresco como... A ver, el hinojo. ¿Podéis apuntar a la velocidad que voy? Sí. Ah, ¿qué he visto? Sí, sí. Es que hay muchos, por eso no lo digo. El hinojo. De las plantas más enriquecedoras, el hinojo, ¿eh? Nos permite aprovechar desde la hoja hasta la raíz. ¿Habéis visto estos pulvos de hinojo? En las ensaladas, junto con el apio, junto con los rábanos, junto con el nabo, junto con las zanahorias, junto con la... Con esto, la ensalada, la lechuga, pero de la escarola. Os estoy diciendo todas unas cosas juntas que pegan, ¿eh? ¿Veis? No digo tomate, no digo ciertas cosas por aquí. He dicho toda una serie de cosas distintas, pero que van bien unirlas. Todo esto el hígado estará muy contento. No le gustará, pero es salud. Todo lo que no nos gusta es lo que nos va bien. Lo que nos gusta es lo que nos va mal. Siempre. Siempre. ¿Verdad que sí? Sí, hombre, claro. Incluso el bulbo de la que procede un exquisito sabor anisado. Es una hierba muy rica en potasio y calcio. Por eso os digo que os lo comáis crudo, bien masticado. A ver, cuando uno se come una ensalada de estas está un buen rato, ¿eh? Y como masticas tanto, ¿por qué no tienes más hambre? Ya no comes nada más porque ya te has cansado de masticar y deshaciar. Es una forma de engañarnos. A mí los naturistas que me llevaban me decían tú, ensaladas crudas. Ya sabían lo que hacían ya. Y por ello es muy frecuente que la planta sea esculativa. El hinojo se emplea mucho en Oriente, pero... Perdón. Muy bien, ¿eh? A ver, el hinojo incluso lo que es la semilla es como os he hablado aquí, las tres semillas estas. Aparte, el hinojo se puede hacer después de comida solo también. El hinojo es una planta toda entera se puede aprovechar y por el campo hay muchísima. Hay muchísima. Es muy fácil de reconocer el hinojo y se puede recoger y ir comiendo. Es también seda un poco los nervios, un poco bastante. También es sedante el hinojo, sedativo. A que le guste el gusto del anís, un poco de anís, porque es tiene gusto anisado. El jengibre en Oriente que has dicho que se emplea en Oriente. Sí, en Oriente también mucho el hinojo. No sé cómo lo llaman ellos allí, pero... El jengibre es mucho de la cocina asiática, ¿eh? Así como es la preparación de bebidas sin alcohol. El jengibre se utiliza para bebidas sin alcohol, que eso también es muy positivo. De él se desprenden de estos estomacales. ¿Sabéis cómo las aromas de Montserrat que decimos nosotros? Pues se hace esto, una bebida sin alcohol, macerando con agua o con alguna hierba, otra hierba que pueda ir bien el jengibre y se puede macerar y después se puede utilizar como bebida de estomacal después de comer. Pero como no lleva alcohol lo podemos beber bien, no nos alterará la cabeza. Combate las náuseas y los vértigos. A ver, el jengibre se puede tratar de dos maneras, fresco en bulbo que se ralla encima de las ensaladas, que está buenísimo, yo lo rayo, las sopas y aparte en muchos sitios se puede poner en pasteles, hay un pastel de jengibre que yo hago que es buenísimo, se puede utilizar como se quiera, se pela la cascarilla marroncita que hay, delgada y se puede pues rayar, se puede hacer a trocitos para macerar también con el agua que lo he dicho, infusiones que están muy buenas porque ¿Y el que se compra en polvo? Ahora voy a hablar en polvo, en polvo que lo traigo aquí también en polvo yo lo utilizo mucho incluso a veces para curación de cataplasmas para cuando uno tiene bronquitis o está muy resfriado es completamente espectorante y abre todo lo que es el diafragma después también les digo que hagan agua pongan una puntita según lo que guste de picante porque claro cada uno tiene un concepto de picante pues o media cucharadita una puntita de jengibre en un vaso de agua a cocer que hierva lo voy meneando lo saco del fuego después pongo medio limón y se va bebiendo despacito porque es un gran los mocos se van se van sí pero tomado despacito calentito así los mocos se van la sinusitis se va sí, sí también sí o sea que perdona era agua agua un poco de agua yo pongo tres o cuatro una puntita de cucharadita de café según si te gusta más picante lo puedes poner más cantidad y pues cuando lo saco del fuego y lo escurro un medio limón o un trocito un poquito de limón y lo voy y me lo voy bebiendo despacito porque si no el polvo se va al fondo si no lo meneas y tiene que estar en suspensión para ir tragándolo y para que vaya quedándose por aquí las paredes del cuello bien eso va muy muy que muy bien y las gataplasmas de jengibre también lo que pasa que como no se puede es como la mostaza la mostaza también va muy bien pero la mostaza es cuando hay fiebre porque es calor y con el calor se va lo igual se funde lo semejante actúa semejante lo distinto no si ponemos jengibre en una cosa que tenemos calor no nos actuará porque lo que conviene es sacar todo el poder de lo que es lo bacteriano lo que hace el calor pues que se vaya una cataplasma si cuando hago la mostaza os lo hago el jengibre es para para sacar un resfriado de aire de aire no que haya infección bien una congestión es que se llama congestión verdad para los mocos es bebido calentito por eso os lo he dicho no es una cataplasma porque el catapasma actúa de frío pero no actúa en calor porque el jengibre no es calorífico es refrescante pero con el agua calentita sí porque después arrastra todo eso que hay dentro en el moco no hay pus no hay pus no hay pus